La Guardia Civil ha detenido a siete personas de nacionalidad búlgara como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La operación etéreo se ha llevado a cabo en las provincias de Alicante, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y las Islas Baleares. Los detenidos se aprovechaban de la situación desfavorable de las víctimas en su país de origen para captarlas con falsas promesas de dinero y si no lograban convencerlas utilizaban la violencia e intimidación. La Guardia Civil ha liberado a cuatro mujeres búlgaras que estaban siendo tratadas por la organización criminal. Las víctimas eran aleccionadas por la organización sobre cómo debían actuar en caso de un control policial o detención. El cabecilla de la banda, que ya está en prisión junto a otros dos miembros, tenía antecedentes por delitos similares y estaba siendo buscado a nivel internacional. El resto de los detenidos han quedado en libertad con cargos decretándoles medidas restrictivas de libertad. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones.